Bueno, se han llegado unas réplicas de una Pokéball y de una Superbump Pero mira que guay, y además son interactivas, o sea, a ver Esto viene así tal cual, y mira, cuando lo abres se enciende la base Y puedes ir cambiándola de color Es sensible Y la Pokéball igual Tiene un botoncito, ahí no sé si se ve No sé si se ve, pero va cambiando de color esto Tiene rojo, verde, blanco Y hace una cosa muy sutil, es que no sé si lo va a pillar la cámara Mira, la parte de abajo de la base viene con una arandela para que puedas usar la base Además como cajita, como una base, como si fuera una estatua Y es que la Pokéball cuando te acercas a cogerla, brilla y cuando la coges brilla más Es que mola un montón Me tiraba así media hora cuando era abierto Vamos a cambiar de color Qué guay Ah, me ha hecho mucha gracia la caja Esta es la caja Que ponía no lanzar, ¿vale? Es una réplica, pero no te caza Pokémon Una pena Ya lo que faltaba Bueno, y luego la Pokéball igual Le puedes ir cambiando el color de la base Y luego el de la bola La Pokébola Como mola, ¿eh? Me encanta que venga con lo de la base Con el anillito para que la puedas poner Ay, que se me va Para que la puedas poner ahí Pues muy elegante Me ha encantado Una pasada No, ya, ya, ya No, ya, ya No, ya, ya